¿Qué es Pedro Arias Dávila? ¿Qué es Pedro Arias Dávila? Con una señora también de origen judío de los Cota de Toledo y tiene otros tantos hijos, uno de los cuales es nuestro Pedro Arias Dávila. Pero Pedro Arias se casa a su vez con una señora Isabel de Bobadilla, que era sobrina de la Marquesa de Moya, esposa de Andrés Cabrera, que también eran judíos conversos. Andrés Cabrera era el mayordomo de Palacio con Enrique IV, pero su esposa Beatriz era la mejor amiga de Isabel la Católica desde niñas. Y cuando se da el conflicto de la sucesión entre Enrique IV, que quería que su hija Juana lo sucediera, e Isabel, su hermana de padre, el marqués de Moya se mantiene leal a su rey Enrique IV, pero su esposa tenía esta relación con Isabel. Pero en un momento dado logra convencerlo de que apoye al bando de Isabel y continúa como mayordomo de Palacio y otras cosas. Pero bueno, entonces una sobrina de ellos es la esposa de Pedrarias Dávila y se repite el patrón. Entonces yo me hice la pregunta, ¿no será que Pedrarias sería cripto judío? Por supuesto, totalmente inventado porque no encontré ninguna evidencia de tal cosa. Y traté de empezar a encontrarle explicaciones cabalísticas a esa personalidad que nos relata la leyenda negra de Pedrarias. Y cuando llegué a España, y una de las razones por las cuales quise venir a España era para tratar de investigar un poco más. Y me metí a escribir un poco más. Entonces lo pasé a mi contacto a tierra, que es mi esposa, Alexandra. Y me dijo, uff, esto está muy denso. No, eso no se lo va a leer nadie. Y entonces empecé a meterle un poco más de decoración y adorno y empecé a meterle un argumento detrás de cómo se llegaba a estos cuadernos misteriosos y cómo se traducían. Y en julio y agosto, que aquí en España un embajador no hace mucho, la terminé. Porque, bueno, había tiempo. Y luego, bueno, la revisamos con algunas amistades que me dieran opinión y salió este libro. Entonces, finalmente, Pedrarias acaba haciendo una excusa. Para la historia de evolución espiritual del narrador. El narrador es muchas personas. O sea, no soy yo. Hay gente que dice, ¿eres tú? No, no soy yo. Tiene cosas mías, como dice don Luis. Pero hay cosas que tomé de muchas personas y las metí. Y casi todos los personajes son esos. Uno agarra anécdotas, historias, características y las mete en una licuadora y saca un personaje. Así que sí, hay cosas de personas que las han vivido y yo se las metí. He tratado de que todo lo que se asevera, ustedes lo puedan investigar y lo encuentren. Solo que no necesariamente ocurrió en ese momento o en esa persona. Por supuesto, los diálogos son totalmente inventados. Me llamó la atención que Pedrarias Dávila tenía un tío, Juan Arias Dávila, que era el obispo de Segovia. Como toda familia poderosa, había que tener un hijo en la iglesia, otro en la milicia y así. Hoy en día, médico, abogado. En ese tiempo era obispo y militar. Y el tío Juan, lo hicieron obispo muy joven. Lo querían hacer obispo tan joven que era demasiado joven. Entonces lo pusieron de administrador de la diócesis y después lo hicieron obispo. Estudió en Salamanca. Y en Salamanca había acceso a literatura cabalística. Entonces yo especulo de que él estudió cabalá en Salamanca y digo con quién. Que también era un religioso, pero de origen judío. No digo que, por ejemplo, Fray Luis de León fuera nada de él, pero también Fray Luis de León es familia conversa. Como Sor Juana Inés de la Cruz, que también era de origen judío. Y uno empieza a ver cómo la España que es hoy no es explicable sin esa contribución de los cefarditas y esa contribución de los musulmanes y esa contribución de los cristianos, ya sea de origen visigodo o aquellos que venían desde la época de los celtas, de los íberos, de los fenicios, de todos los pueblos que han venido. Y conversando con algunas personas para explicar mi especial cariño por España y de todos los cefarditas, yo les explicaba mi familia, somos Kohen. Kohen en hebreo significa sacerdote, literalmente. Según nuestra tradición, los Kohen somos descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, de Tiomoi, ¿no? Y los Kohen eran quienes administraban o regían el Templo de Jerusalén, asistidos por los levitas, porque los Kohen pertenecen a la tribu de Leví. Cuento todo esto para decirles que si bien ya se entiende que había presencia israelita desde la época en que los fenicios estaban en Tartesos, que era esto, y que incluso el nombre fenicio para esta península, al igual que el nombre hebreo, sefarad, significa tierra de los conejos, que mi familia no, porque estaba ocupada. Pero mi familia habrá vivido mil años en la tierra de Israel, pero mil quinientos años en España. Entonces, no es que pasamos de largo, es que mucho de lo que somos y mucho de lo que es España tiene que ver con esa presencia. Y este libro trata de hacer surgir, hacer emerger esas contribuciones. También, a pesar de que hubo una expulsión en 1492, siguió habiendo procesos inquisitoriales a 1600, 1700, lo que significa que había una complicidad entre los españoles no judíos con los judíos o los criptos judíos, y que solamente emergía esas persecuciones en ciertas circunstancias que indican que en la mayor parte de los casos hubo tolerancia de los españoles cristianos con los españoles criptos judíos y tal vez con aquellos moriscos. Lo que indica el verdadero carácter de España, y no necesariamente aquello que nos imaginamos en los autos de fe y en las piras, en los procesos que eran más excepcionales que comunes cuando 200 años después de la expulsión todavía vivían personas que practicaban de alguna forma el judaísmo. Y aquí el amigo Alberto Ruiz Gallardón hemos tenido discusiones sobre si la decisión de la conversión o expulsión era una decisión política de unificación de un reino. En ese tiempo religión y política eran la misma cosa. O si tenía que ver con razones económicas, de cancelar deudas, etc. Pero hay una cosa interesante. Dos judíos muy importantes de la época son invitados por los reyes católicos en particular a convertirse y quedarse. Uno de ellos, don Abraham Señor, que era el gran rabino de Segovia, se convierte en la catedral y su padrino era Fernando el Católico y por eso asume el nombre de Fernán Núñez Coronel y su yerno Fernán Pérez Coronel. Pero el otro, que se llamaba Isaac Abrabanel, no se convierte y con mucha dignidad y de alguía, por la relación que tenía con los reyes, les exige mover la fecha. Y se deme y cambia la fecha dos, tres semanas. Y los reyes dicen, hombre, si lo pide Isaac, ¿por qué no? Y le dan dos semanas más. Esa fecha es una fecha fatídica y simbólica. El día que Isaac Abrabanel pide que se mueva la fecha de la expulsión coincide en el calendario hebreo con una fecha fatídica que se llama el 9 de Av, Tisha B'Av, el 9 del mes de Av. ¿Qué pasó el 9 de Av en la historia del judaísmo? Muchas cosas trágicas. Lo más importante es la fecha en que, según nuestra tradición, se destruyeron los dos templos de Jerusalén. Lo que quiso simbolizar Isaac Abrabanel es que la expulsión de los judíos de España equivale con la destrucción de los dos templos de Jerusalén. Esa es la magnitud de esa decisión. Pero hay otra cosa importante en esa fecha. Y es que al día siguiente parte Colón para descubrir América. Y la tripulación es llamada a embarcar desde el día antes. El día 9 estaban embarcados porque el día 10 ya no podían estar en España. 9 de Av y 10 de Av. Estoy hablando de la fecha de Av, no el calendario gregoriano. En ese tiempo, Juliano. ¿Por qué los embarcaron? Bueno, por muchas razones. Pero es que el 10, si hubieran estado en España, hubieran estado violando el decreto. Porque muchos eran judíos conversos, empezando con los hermanos Pinzón. Y por ahí verán que tal vez Cristóbal Colón, que no se llamaba así, y ahí verán cómo se llamaba, también. Y porque zarpar el 9 de Av era un muy mal augurio. Así que no se podía zarpar el 9 de Av, había que zarpar el 10. Bueno, lo que trata de hacer la novela es encontrar esta historia de un hombre moderno que compra un manuscrito que no se entendía, y cómo él lo entiende, y cómo se tiene que preparar para entender no lo que ya podía leer, sino las ideas que iba a recibir cuando comprendiera esa lectura. Y algunas personas les ha gustado el 478, y me lo han dicho. Me llama mucho la atención, porque eso es casi anecdótico. Y yo digo, oye, estoy haciendo el 478. Porque hay unos procesos de purificación personal que plantea la novela que el personaje hace. Lo otro que el padre Lezama me hace el honor de llamarme cabalista, que yo creo que lo he estudiado, pero no lo soy. O sea, lo he estudiado por curiosidad, pero no me atrevo a decir que lo soy, pero yo creo que él sí lo es. Y es que la cábala, que puede tener un origen milenario, emerge o reemerge aquí, en Sefarad. O sea, los grandes tratados de la cábala que se estudian hoy en día, se escribieron en España, en Sefarad. El Zohar se descubre aquí. Moisés de León dice que lo escribió el rabino Yohanan Benzakai, pero probablemente lo escribió el rabino Moisés de León aquí. Y otros grandes tratados cabalísticos lo escriben cabalistas a lo largo de varios siglos. Desde el siglo XII, XIII en adelante, se da ese florecimiento del misticismo. ¿Y por qué un sacerdote católico y por qué otros personajes no judíos pueden sentirse cabalistas? Porque la cábala lo que busca demostrar es la verdad esencial común a todas las religiones. Es aquella búsqueda de la verdad esencial que nos une a todos, y no a aquello que nos separa por condiciones culturales, de tradiciones propias, de las experiencias populares. Es la búsqueda de esa verdad esencial lo que este libro quiere apenas insinuar, dejar algunas puertas cerradas, a ver si a ustedes les dan ganas de buscar la llave y abrirla. Y si encuentran algunas llaves que yo no he encontrado, por favor avísenme para yo también meterme por alguna de ellas. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias.